¿Por qué 99 mil o 100 mil esta semana? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Quiénes fallaron? El secretario de Salud, Jorge Alcocer, habló esta mañana sobre el tema. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duelen mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia. Pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos. Si la pandemia está controlada, ¿por qué siguen muriendo tantos mexicanos? Bueno, como hemos visto, seguimos viendo aglomeraciones en las calles. Hoy se vieron imágenes afuera de un hospital, muy cerca de aquí, por cierto, el Hospital Centro Médico 20 de noviembre del Issste. Decenas de derechohabientes acudieron hoy por sus medicamentos, muchos de ellos de la tercera edad. Las personas que estaban afuera del hospital aseguraron que tuvieron que esperar más de dos horas y, por supuesto, en esas condiciones, pues es muy difícil respetar la sana distancia. Preguntamos a las autoridades del Issste y nos respondieron que se hicieron modificaciones en los horarios de entrega de medicamentos a los familiares de los pacientes, pero que no fueron, estas instrucciones no fueron seguidas por los familiares ni pacientes y por eso hubo tanta gente. para que se hicieron que se hicieron en nuestros horarios de medicamentos y después que noupo de nosotros Y ahí habrá que cerrar